Y una empresa costarricense desarrolló un software que permite proyectar en una ventana la información comercial de las tiendas que las instalan. La empresa es Interact y su presidente Eduardo Willock. Un costarricense que utilizando el ingenio de varias personas, desarrolló estas pantallas que sirven de medio de comunicación comercial y que se instalan en los ventanales de las empresas que las quieran adquirir. La variedad de usos es amplísima. Todo el que tenga un contenido y quiera publicarlo a su público en una forma muy interactiva, muy enriquecida, realmente este es el medio de comunicación novedoso del siglo XXI para comunicar todo este contenido digital. El sistema consiste en una proyección de alta definición que plasma videos, imágenes y fotografías en cualquier superficie transparente, cambiando el concepto de vitrinear o ventanear, por el de interactuar. La ventaja aquí es que son los mismos clientes los que las operan tocando el vidrio que las cubren. Por ejemplo, en el caso de esta tienda, ellos van a poder en un momento dado publicitar, digamos, y llevar su tienda a un lugar lejano y no llevarse todo el inventario. Entonces, porque de por sí ya es digital, en este momento se puede llevar a una tienda pequeña, abrir cinco o seis o siete más tiendas musicales como esta, pero con un quinto del inventario y también permitiéndole venderle todo al cliente en una forma completamente enriquecida. El programa le permite a los clientes introducir su número de teléfono y obtener conectividad para descargar información de los productos que se comercializan dentro de las tiendas. Un sistema como este no hay en ningún lugar del mundo y fue hecho en Costa Rica. Made in Costa Rica, es decir, ya mucha gente nos pregunta, nos dice que de dónde lo copiamos, de dónde sacamos la idea y en realidad, digamos, estamos en tiempos de crisis creando una solución innovadora para el mercado, buscando soluciones, no quejándonos, ¿verdad?, que es lo que es normal en el ser humano, o copiando. De momento las pantallas están ubicadas en las tiendas Vértigo y Gaia, en el Multiplaza Escazú.